Cámate en la calle Las balas son ciegas, no ven donde pegan, no se salva nadie Si viste la movie, prendí en cambia, es la mejor que te cae Por una moneda se entrega la vida, tú tiras y no falles Son los dígitos de la calle I gotta stop, me detengo, si escucho el boom, 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 boom Todo el mundo rum, 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 por los callejones I gotta stop, me detengo, si escucho el boom, 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 boom Todo el mundo rum, 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 por los callejones Borrante que suene el clip, clap, cuando el reloj te hace tip, tap Cuídate ya que el fulano, que la mano te apretó Si te equivocas ya no hay back, corre sangre como en Irak Cuídate ya que el fulano, que la mano te apretó Estamos dispuestos pa' ganar, también ni que sabes perder Lo bueno paso voy a marcar, olvidando to' lo de ayer Como te llevas en la calle Las balas son ciegas, no ven donde pegan, no se salva nadie Si viste la movie, prendí y en cambio es la mejor que te cae Por una moneda se entrega la vida, tú tiras y no falles Son los dígitos de la calle I gotta stop, me detengo, si suena el boom, 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 boom Todo el mundo rum, 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 por los callejones I gotta stop, me detengo, si escucho el boom, 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 boom Todo el mundo rum, 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 por los callejones Tanatot, NB Hey, López B-B-M Luz S-Clay, niga N-R-A-Produce Tanatot B-B-M B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B Gracias.